Música Llego con la velocidad extrema al combate Mi nombre es Arcanai y no hay que se compare Potente como el giro de fuego de M.T. No te salvarán ni los huevos de Chansey Ven, prepárate pequeño cachorrito Que esta leyenda te parte en pedacitos Uso llamarada y te quemo el hocico Acércate más que esto, lo repito Consciérame como un guarto perro de legendario No podrás huir cuando entra al escenario Se acaba tu tiempo en este asalto Empieza a llorar, triste novato Ha llegado la sombra a este beat Cuando Mighty Gena trata que vas a morir Las sombras más oscuras poseen mi cuerpo Y en este combate no aguantarás un tempo Sabes que todo lo que hagas es en vano Las sombras acabarán contigo Es un legado Te cree el legendario, sucia copia de Frenion Vas a morir cuando muerda tu cráneo Soy el emblema del equipo Magma Y de Blade 2 no te acercas a Magma Me hablas de llanto, pobre incauto Cuando tú lloraste por un humano Permítame que abra las puertas del infierno Para mandarlos juntos al haberlo Me conocen como Jondon del alto mando Soy cáncer, pero el terror en el segundo No pueden hacer nada, sucias criaturas Soy la crueldad de la humanidad Tu llamas a pagar con mi fuego fat Con este ritmo morirán los dos juntos Soy el más fuerte y no soy leyenda Con mi mega evolución rompo los esquemas Prepárense, señoritas de mamá Que ha llegado el momento del final ¡Suscríbete al canal!